fíjense Miguel que yo siempre me confundo ya estaba preguntando por usted en la otra clase y yo no, el señor del lente no, no tiene apagado el micrófono sí, igual ayer usted decía Miguel y habíamos dos Miguel y yo por eso me quedaba callado porque Dios no hallaba cuál de los dos Miguel decía usted bueno, vamos a ver, siete ya se están conectando good evening ok, anclaje, there you go cuéntenme que vimos ayer que se recuerdan un remake make ok, vamos a ver ¿seguro que fue make? un remake un remake un remake un repaso ah, review review, ajá, yes o recap ok ok, let me just take a look do you like rap lo mismo hice con los otros chicos ahorita como un recap ok hold on please hold on hold on hold on ok bye I'm going to share the screen voy a compartirles la pantalla quiero saber algo y seganme honestos ¿saben las WH questions o no las saben? ¿o les ha quedado un vacío con las WH questions? si si deja que algo así ya es dicho ok ok, there you go excelente uy let me just take a look of something no, simple future esto se lo dice los chiquitos los chiquitos que para mí son mis chiquitos ok there you go no hey y Mauricio no está hablando de chiquitos que grandote no he ni idea ok no sé si fue el que me escribió entonces ok there you go WH question se lo voy a poner así la descripción to ask each detail questions yes it's just going to be what 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 often often what what kind which which ok ok y vamos a poner esta como título ok it's a WH question it says that is to ask para preguntar yo sí se los he puesto como descripción each detail on questions ok cada mínimo detalle durante las preguntas ok cuáles son nuestras WH questions la que sus esposas las que sus novios o sus novias les preguntan o la que incluso sus hijos les pregunta adónde fuiste cuándo tuviste uy when ok así luego ok why le quitamos el why who why when where ok why como no así dejémoslo así dejémoslo no nos metamos en eso ahorita ok adónde fuiste con quién fuiste a qué horas te fuiste por qué te fuiste con quién te fuiste qué tan seguido te vas qué tipo de y cuál ¿verdad? entonces esas son las WH where significa adónde when significa cuándo what time significa a qué horas why significa por qué who significa con quién o quién how often con qué frecuencia what kind qué tipo qué tipo de what kind of music what kind of le vamos a poner aquí ok y which cuál ok partiendo de ahí partiendo de ahí quiero ver vamos a ver vamos a ver ahorita el video ya sabemos que la WH puede ser utilizada en cualquier tiempo pero ojo tenemos el simple present tenemos el future y tenemos el past voy a hacerles algo ¿en qué tiempo están niños? ¿puedo decir when did you eat pupusas puedo decir eso yes yes excellent puedo decir ahora do you eat pupusas ¿está correcto? do you eat pupusas en el simple present ¿está correcto? yes ¿qué piensan de esta? está bien correcto no porque sería when did you pupusas sería sería de ponerlo en pasado no el do está correcto la pregunta está correctamente do you usted tiene razón Claudia porque usted se está basando en los tiempos pero aquí tenemos que enfocarnos más yo dije voy a hacer dos tiempos diferentes por no aclarar disculpen ahí ok yo quise decir que en qué tiempo lo podemos ocupar disculpen por no aclarar los chicos si lo notaron por el auxiliar este fue el present pero sí este fue el past entonces aclarando nuevamente este cuando utilizamos el auxiliar did is for past y cuando ocupamos el auxiliar do es present present ahora do you eat pupusas está bien when do you eat pupusas ahora ahí para que ocupamos el simple present que les dije cuéntenme para qué canciones ocupamos tienen algún apunte para que ocupamos el simple present vamos a ver capaz que aquí le están dando las respuestas para para ok got it para una acción para una acción excelente ok para un hábito una costumbre verdad entonces una rutina o una rutina exacto muy bien entonces el when como que es muy evidente verdad si when do you eat pupusas podría suena mejor decir when do you usually usualmente cuando te comes las pupusas porque cuando comes las pupusas incluso en español verdad te comes las pupusas si y cuando te las comes what momento stop usualmente en qué momento exacto usualmente ya estamos enfocándonos algo más ok do you pupusas estamos bien when do you usually eat pupusas usualmente porque sabemos que esa acción la hace si recap vamos a hacer como ustedes quieran quiero que me ayuden con las doble each question solito me la van a hacer quiero que se equivocan si es posible yo sé que más de uno se va a equivocar y démosla díganme qué pregunta quieren tomar empezando por miguel miguel y chicos toda doble questions ojo doble questions se llama tal cual es porque es porque va a hacer una pregunta que estas son nuestras palabritas doble h y por qué se llaman doble h porque tienen una w y una h y estas palabritas son las que ocupamos para hacer doble questions questions cuando decimos que vamos a hacer una doble h question obviamente iniciamos con la pregunta ok go ahead miguel puede hacer la pregunta what time do you take do you take a wash or a thing a bat perdón what time do you usually take a bat ok that's a random question ok what time do you usually take a bat para ser como más específico estamos bien pero necesarios tanto usually pero pues para ser más específico por el what time what time excellent continue please claudia fastino y voy a hacer una pregunta y no sé si está correcta pero tengo esta duda si se puede así what time do you go to bed at night there you go do you where do you work when are you going to travel to mexico no to new zealand still what when are you going to cuando i have had a nueva zealand ok vamos con emerson canales estoy eligiendo cual tomase su tiempo why does she cry excellent who else he must griselda menhever when did you dance when did you dance is okay felix husman why did you buy that car why did you buy that car buy yes i'm sorry okay why did you buy uh-huh that car is okay that car first car 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 that car okay got it got it okay jaime roque y tienen todas las preguntas no sé por qué no se le escucha nada y se supone que tiene encendido el micrófono no lo sé roque no lo sé hola hoy sí sí hoy sí ahora dele dele which one instrumental musical do you like to play cuando ocupamos el which one chicos cuando elegimos algo when we have a pretty good conversation como repítame eso otra vez repítelo when we when we have a previous conversation y por qué tiene que ser previous a qué se refiere con a qué se refiere con previo una pregunta espérense 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 tiene que decir la respuesta este niño ya le voy a hacer dígame también decir lo que usted lo sabe porque previous a qué se refiere con previous deme un ejemplo si no hay español vaya a qué se refiere explíquelo porque pueden haber diferentes cosas pero para llegar a which one es como algo en específico a lo que se está preguntando exacto muy bien algo en específico correcto sí porque una conversación previa como le dijo él ya estábamos hablando de un objeto en específico entonces por lo tanto aquí sería solamente which one porque si perdón which one no puede ser porque ya se está refiriendo que anteriormente hay otro verdad por lo tanto vamos a borrar esto podría ser what kind sí what kind así lo había así lo había puesto instrumento do you like to play what kind of instrument que tipo de instrumento do you like to play ya sabemos no se enfoquen que esto es jugar chicos no play puede ser para tocar cualquier tipo de música I play I play the piano también I play the guitar I play the trumpet todo lo que sea instrumento musical lo podemos decir con play ok excel very good Cuba a la luz ok how often does Maria go to gym excelente how often does Maria go how often does Maria go to the gym excelente very good ok who else keep asking 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 this this is a teacher a ver díganmelo díganmelo yo la escucho wish to make wish to make homework permítame permítame otra vez repítamelo wish do you make homework ok ya ya ahorita vamos a ver eso hold on please let me just take a look on something vamos a ver solamente estoy buscando algo chiquito rapidito permítame hoy que día sería nuestro onceavo día verdad o doceavo yes eleven eleven seguros ok 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 got it got it got it olvídenlo bye ok there you go so share screen gurme gurme le dijo usted verdad hola hola which i say wish to make homework which to make homework yeah y en este caso qué es lo que usted quiere decir este cuál tarea harás como preguntándole a alguien qué tarea de de va a ser digamos de una clase what do you do va a ser lo que era en futuro sí o no wish do make wish do make homework no porque cuando usted dice which tiene que después decir el sinónimo porque no tiene lógica decir which to make porque está metiendo dos verbos entonces no se puede decir automáticamente eh un verbo ahí o una preposición porque tenemos que dar una opción para eso es el which para dar una opción ahora partiendo de ahí no podemos decir esta por lo tanto la quitamos ok which to make homework no sería como vamos a hablar de una opción which homework en inglés o mal en el futuro si quiere hacer el futuro sería mejor como sería el futuro el futuro hola como sería el futuro en el futuro un which will be will be will make will do English o mat which homework will do English o mat ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer, chiquitos? ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer, chiquitos? Díganme. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí lo escuchas? ¿Cuándo vas a ir a la gym? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir a la gym? Vaya. Vamos a analizar al Dini, porque él lo hizo, ¿verdad? Sí. Así es. Sí, pregunta. Ok. ¿Qué significa where, al Dini? Significa cuándo. ¿A dónde? ¿A dónde? El where es a dónde. Y el cuándo sería when. Así se está ahí. ¿Cuándo vas a ir a la gym? ¿Cuándo vas a ir a la gym? Le dije. Ok, hold on, que alguien me levantó la mano. Espérense. Eric, go ahead. Hey, teacher. La que yo hice fue, ¿Cuándo vas a ir a la cama? Swim. ¿Cómo often do you go to swim? ¿Cómo often do you go to swim? Sin el 2. ¿Cómo often do you go? ¿Are you sure? Sin el 2, seguro? Sí. Swimming. Swimming. ¿Cuándo vas a ir a la cama? Así sería. Ok, got it. Regina. Ah, ahorita. Pero necesito una explicación. O sea, yo la pongo así, pero no sé. Permítame, 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 permítame. Ok, por favor. No sé si es Sara quien tiene el micrófono. Sí, yo. Yo, teacher. ¿Cuándo vas a ir a la cama? Permítame, permítame, que ahorita estaba Regina. Solo me paga el micrófono un ratito. Gracias, gracias. Ok. Continue, Regina. Continue. But it's a Who are you going to the movies with? Excellent. Very good. Excellent. ¿Cómo vas a ir al cine? Excelente. There you go. Ok. Ojo con esta. Está correcta. Who are you going to go to the movies with? Who is a dole-edged question. Are you going... Está correcta. Lo he hecho sin el go to. Solo who are you going to the movies with? No es who are you going to go. Who are you going to go. Porque es un futuro. Así como es going to eat, going to drink, going to sleep, going to go. Porque es un verbo. Going to go. Uh-huh. 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 Can the movies with? ¿Más preguntas? Hi, teacher. Uh-huh. What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? Excellent. What do you have for breakfast? ¿Qué tienes para el desayuno? Excelente. Yes, teacher. There you go. Excelente. Ok. What else? Hi, teacher. Yes, continue. Go ahead. Go ahead. What did you cook yesterday at night? Once again, please. What did you cook yesterday at night? What do you do you cook? Cook yesterday at night. Or at night. No. Yesterday at night. I see a real. All in the night. ¿Qué hiciste de comer? Maya, ¿quién está? Es Miguel, ¿verdad? Es Miguel. Yes. Ok. ¿Cuándo me está preguntando? Permítame, permítame. ¿Cuándo me está preguntando? ¿Cuándo es? ¿Cuándo fue? Pasado. Pasado. Ayer en la noche. What did you cook? There you go. What did you? Porque estamos hablando del pasado. Excelente. There you go. ¿Quién más? Yo, teacher. ¿Ya puedo? Sí, bien. Ok. ¿Cuándo tienes tu clases de inglés? 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 Excelente. Muy bien. ¿Cuándo tienes más? Sí, teacher. Go ahead. ¿Cuándo es la última vez que te bute a la beach? ¿Cuándo fue la última vez que te bute a la beach? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que vas a la piscina? ¿Cuándo fue la última vez que vas a la piscina? ¿Cuándo fue la última vez que vas a la piscina? No, está bien. Aquí depende del contexto también, o sea, pero sí, lo que estoy, lo tengo ahí, sí está correcto. ¿Cuándo fue la última vez? Incluso le está preguntando, ¿cuándo fue la última vez que vas a la piscina? Por lo tanto, está correcto. Ahora, para la respuesta sería otra cosa, ¿verdad? Ah, ok. ¿Alguien más? Richard, tengo una pregunta. Este, afirmativa, está bien si uno ocupa una oración, una afirmación, y después solo hace la pregunta, ¿what? Por decirle algo. I like the music. And you? O después decir, digamos, digo yo, una afirmación y después pregunto solo, ¿cuándo? Digamos, digamos, a concert is, a night, y después decir when, digamos, ¿dónde? Sí, excelente. Sí. Porque es una afirmación, ¿verdad? Y al final está la, 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 la question. Exacto. La last question. There you go. Exactamente. Sí, en este caso sería como una oración afirmativa. Ok. Ok. When do you, fue una pregunta, sí, en esto, pero también puede utilizarse. Como, eh, como lo usted está diciendo, ¿verdad? El go, no solo, pues, una, una oración afirmativa como lo está diciendo. Sí, correcto. When do you, pero no siempre, acuérdense que tienen que tener confianza a la persona, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Ok, ¿more questions? Sí, che. Yo, en tema de dramaticales, cuando se usa una frecuencia como el usually or something, ¿va después del pronombre o hasta el final de la oración? Vamos a ver eso. Dígame el ejemplo. Es que le dieron una, una pregunta como el usually, entonces, ¿cómo se contestaría? Bueno, hágame, hágame la pregunta otra vez. Eh, lo de gramaticalmente. No, la estructura que la quiere hacer, ¿cómo la quiere hacer usted? Ah, digamos que si le preguntan si ayer fue a jugar fútbol, eh, digamos, ¿I usually going to, o play, I usually play the soccer? ¿O sería? Austin. También esa. Do you play soccer? Ok. Esta podría ser la main question, porque no va a llegar de entrar a decirle, when do you play soccer, si ni siquiera sabe si juega fútbol o no juega fútbol, ¿verdad? Oh, yeah. Ok. Do you play soccer? Yes, I do. Yes, I play soccer. Ok. ¿Qué quiere poner usted? 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 I play soccer en la gambeta. Ok. ¿Qué quiere play soccer? Ok. Then, when, o how often, puede ser, how often, how often do you play soccer? How often do you, ahí le estamos preguntando, con qué frecuencia juegas fútbol, ¿verdad? How often do you play soccer? ¿Qué es una doledged question? ¿Preguntas? Entonces, para contestar sería, digamos, I usually, o primero sería el verbo, y por último la frecuencia. Acuérdese que es respuesta, toda respuesta inicia con un sujeto, I usually, está, y luego el verbo, porque usted preguntó, usually, I usually play soccer on nights. Y tenía una pregunta, con referente a los, a la frecuencia, sinónimo de frecuencia, creo que así sería, podría usted darnos el usually, no me acuerdo, cuáles serían los demás, porque son varios. Usually, 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 how often, how many times? Vamos a ver más, no recuerdo bien todos los how, pero sin embargo voy a hacer eso, solo repito. Yo creo que el internet me lo estoy jalando yo solita. Hoy es el día 11, ¿verdad, chiquitos? Sí, le digo porque ustedes van a ver las clases después. Hoy es el día 11. Ya es, chiquitos. Ok. ¿Tilgüit? ¿Mande? ¿Tilgüit? ¿Cuándo es de ahí? ¿Ah? Es el miércoles la tercera semana. Es 11. Hoy es 11, sí, correcto. Ok, there you go. Sí, porque después me están preguntando por el contenido. Entonces, mejor subiendo ya. Ok. Ok, there you go. Hold on, perdón, chicos. Soy yo el que está haciendo ese entriento. Prío, a la vez. Siguiente. Ok. Es how often, how long, how many times. Ok. There you go. How often. There you go. Estos son de, ¿cómo que se llaman estos? No son de estatus temporal. ¿Cómo se llama? Frequency adverse. Ajá. Son adverbios de, de tiempo o de frecuencia, mejor dicho. Ok. Le voy a poner acá esto. Ok. Ok. Y lo espero acá. A ver si no me regañan. Ok. There you go. Y esto, crop. Ok. Ok. Excellent. Y ahora esto. O sea que sí se los había enseñado anteriormente, pero no se recuerdan. Eso es todo. O la bola se desconectó. No, se desconectó. Compartí. No, no. Acá estamos. Me asusté porque no lo pedí. Ok. Yo no, yo no me acuerdo. Yo no estaba en ese, en ese momento en la clase. No hay problema. Tranquila. Entonces, sí. Más que también se, se fue todo por el, o sea, no. Ok. Ok. So, always, yes, it's talking about the 100%. Está hablando del 100%. Tenemos una frecuencia entre 100, 90, 80, 70. Luego tenemos, let me just take a look on this one. 50, luego 30, luego 15, y luego 5. So, ¿a qué se refiere esta frecuencia? A que entre más sea, por ejemplo, el always. Déjenme ver. Ok. El always siempre va a ser. Aquí estando por decirle, o sea, toda la vida, siempre, siempre, siempre. How often do you take a shower? No, he went in a shower. How often do you brush your teeth? Entonces, me dice, I always brush my teeth. I visit camera, my hands, let's talk like this. I always, let me see, I always study English. I always teach to kids. Ok. So, básicamente, es una frecuencia de siempre, siempre, siempre que no se lo quitan. He's always punctual. Ok. Siempre es puntual. No sé si está ahí. Es verdad, fíndose a mí. Ok. So, I always, I always, I always, very punctual. I always study English. I always teach English. Ha, whatever. Then, it goes the 90% that something's happened. De que algo pase. Lo cual, yo nunca, nunca lo voy a decir. So, 90%. We usually, usualmente, go to the restaurant on Saturdays. Eso no significa que todas las veces va a pasar. Lo dije usualmente porque capaz que se quedó sin presupuesto. Y ahora, we usually go to the restaurant on Saturdays. Si, ok. Ajá. Questions? It's ok. It says, I always drink water. I always drink water. Yes. Ok. There you go. Excellent. Very good. Who else? ¿Qué más? Otro ejemplo sería, I usually go to the church on Sunday. Otra vez, dime el ejemplo. Porque quiero escucharlo. Ok. I usually go to the church on Sunday. I usually, sí. Porque, perdón. I usually. Porque, de hecho, no puedes. ¿Have you a headache? Ah? Yes. Have you a headache? Do you have a headache? Do you have a headache? Yes. I usually, I see. Usualmente tengo dolores de cabeza, pero esto sí está horrible. I usually go to the church. ¿Qué día va? On Sunday. Sunday. Ok. Ella usualmente hace esa rutina. Más, sin embargo, las cosas pueden cambiar. Sí. Casualmente no pudo ir porque los niños la necesitaban mucho. Ya no fue el santísimo, entre otras cosas. Pero ya está expresando su rutina completa. Si usualmente hago esto. Es una rutina que se da, ¿verdad? Así es. Ok. ¿Otras preguntas? ¿Otras preguntas? No. Got it. Ok. Vamos con la siguiente, entonces. Tenemos el often. Ok. Es más abajo. No es que siempre, todas las veces, no es que generalmente. Often es más. Con frecuencia, pero no siempre. O sea, sí, con frecuencia, compro esto, pero no siempre, ni no tan seguido. Ok. Es como en español un quizás. No, 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 no. O sea, uno es, como que se llama, generally, es como decir generalmente, tal cual, ¿verdad? El otro es como decir siempre, siempre, usual, generalmente. Este es frecuentemente, por ejemplo, I often teach to my students, to my basic students, to sing the ABC song. ¿Ok? Ok. I often. Ok. Frecuentemente lo hago. Ya cuando los estudiantes no quieren hacer nada, ya no puedo hacer nada con ellos, ¿verdad? But I often teach to the kids, yes, or teach to adults. Les enseño a los adultos. Ok. The ABC, los học canten. Ok. Then, sometimes. Ok. How do we do to, to that sentence. Esto significa a veces. ¿Qué significa? ¿Cómo se dice? Podría ser. A veces. Vamos a ver un ejemplo que a veces hagan. Vaya, los hombres, con todo respeto, yo no soy ni así, ni miente cuadrada, ni nada, pero el país aquí es muy demandante con, que tienen el machismo y todo esto. Pero bueno. Ok. I sometimes, alguna vez, cuando es, o alguna ocasión especial, o que de verdad les nace a ustedes, I sometimes cook for my wife, or for my girlfriend. A veces, a veces, ¿verdad? Pasa eso. Que les cocina a la novia, o a la esposa, ¿verdad? A veces, no siempre, ¿sí? I sometimes. ¿Qué más? Miguelito Ramírez, ¿me puede dar una? Hola. Miguel. Bueno, se pierde la conexión. Ok. ¿Qué más? Aldini, Miguel García, con sometimes, o Ábalos, Juan Ábalos. ¿Con cuál? Sometimes. ¿Con cuál preguntaba? Sometimes. Sometimes. No, no se me ocurre en estos momentos. No worries, no worries. Ya lo voy a pensar y ya lo voy a, ¿perdón? ¿Alguien más? No. Ok. Vamos a seguir ahorita más o menos agarrando la explicación. Occasionally. Ok. So, ocasionalmente, no siempre. Tampoco es a veces, porque a veces se da más con más frecuencias. A veces lo hago, otras veces no. Pero ocasionalmente teníamos, tenemos días festivos. Ok. Ok. Entonces, ocasionalmente. Occasionally. Ok. My sister occasionally cooks pho soup. Mi hermana, ocasionalmente cocina sopa pho, vietnamita. Pues, la sopa de los vietnamitas. Ok. O sea, ocasionalmente. No siempre. Sino que, en este caso, cuando hay un evento, cuando hay, no voy a decir, algo de cumpleaños, alguna celebración, lo cocina y cocina delicioso. Hace la sopa pho. Pero no siempre. Ocasionalmente la hace. ¿Sí? ¿Qué más? I have seldom seen such brutality. Ok. ¿Cómo le puedo decir como seldom, seldom, seldom? Es como casi nunca. Ok. Casi nunca. I have seldom. Ok. Casi nunca he visto tal cosa, ¿verdad? Dime algo que no hayan hecho casi nunca. ¿Qué es casi nunca que lo hacen? ¿Sí? ¿Alguna así? Rest in holiday. Rest in holiday. ¿En serio? In holiday, I never, I never rest. Ok. Well, I know I want... Ajá. ¿Otra? ¿Otra? ¿Pueden ser estos chicos estudiosos también, verdad? Ok. Es rarísimo. Rara vez o casi nunca. Ok. I seldom miss English classes. Raramente pierdo mis clases de inglés. ¿Sí? I give an example. Ok. I seldom eat iguana eggs. Así nunca es como los gos de iguana. Que si los he comido dos veces o tres veces, es una cosa. Ustedes ya no es cómodo. ¿En serio? Ay. Ok. Y el otro es... Really. Ok. Really. Now, guys, are you guys new? Ok, on this. No, permítame, vamos a verlo con really. Con really. We really... Rara veces. We really... We really enter late to the class. Ok. We really... Refiriéndose a que casi nunca... We really enter late to the class. Es como un casi nunca. Por eso aparece como el 5, por cierto. O raras veces, vea. ¿Sí? ¿Preguntas? Estas se llaman las frequency words. O adverbios de frecuencia. Así como hay de cantidad, hay de frecuencia. Son palabritas sencillas. Ok. The last is never. Mm-hmm. But you can say almost never. Es raro. I almost never eat. Sí. Sí se puede, pero él me va a utilizar a really. ¿Verdad? Ok. Or never. ¿Qué más? ¿Qué más? No. Ok. Ya después puede subir su video. Yo los estoy subiendo tarde. Pero dije, me voy a comprometer y ya no los voy a subir tarde. Porque los dejo cargando. Y no se suben al tiempo. El video no se carga directamente en la nube. Los teachers tenemos que pasarlo a Zoom después que termina. Y de Zoom lo pasamos para. Porque en ti se carga inmediatamente en la nube. Sí. A lo más termina el video se carga inmediatamente en la nube. Sí. Vamos a ver esto. Ahora que ya tienen bien grabado lo que es. That's what we did. Question. Does he play the piano? No ciliaries for simple present tense in questions and answers. ¿Pero por qué? ¿Qué no está doble? Yes, no, and WH. I don't like it very much. Esto lo vieron ayer, ¿verdad, chicos? Pero igual lo vamos a escuchar. Porque algunos no estuvieron ayer, ¿verdad? ¿O todos estuvieron? No. Mauricio yo tampoco creo que no estuvieron. Almost everybody. ¿Verdad, Mauricito? Sí, me hizo falta. Yo siempre estoy. Ah, ¿y por qué no lo vi ayer? Me desconecto a veces, pero es el internet, pero siempre estoy. Sí, no estuve ayer, T-shirt. ¿Ah? Yo sí no estuve ayer. Sí, sí. Do you like rap? Yes, I do. Yes, no, and WH questions with do. Do you like rap? Yes, I do. I like it a lot. No, I don't like it very much. What kind of music do you like? I like rock a lot. Does he play the piano? Yes, he does. No, he doesn't. What does he play? He plays the guitar. Do they like the Beatles? Yes, they do. They love them. No, they don't like them very much. Who do they like? They like you too. Object pronouns. Okay, alto. You. Creo que los WH questions ya lo tienen más que claro, ¿verdad? En ese caso también los simple present. O hay ciertas preguntas con respecto al simple present. No tengan pena, por favor, en preguntar lo que sea. Miguel. No. No, claro, no hay más. No, no, no te sé. WH questions? Como pudieron ver, el WH question puede ser utilizado en cualquier tiempo. What does he play? What did he play? What is he going to play? En diferentes tiempos, ¿verdad? Esto es solamente para añadir una pregunta para saber exactamente con, como sea, con certeza o más detallado, ¿verdad? Y los subject pronouns se les quedó también la clase que ha pasado. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, voy a tomar eso con un no. Si no, pueden hablar tranquilamente. No se preocupen. Para mientras, quiero que me hagan dos WH questions con sus respectivas respuestas y con su respectiva también negativa en simple present. WH questions con simple present y sus respuestas. Gracias. 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 Este teacher, tengo una pregunta. Nada. Yo hice un ejemplo de W. Ah, pero es que al final no tiene respuesta negativa ni positiva. Dígamelo. Es, 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 what kind of car do you drive? Este, no, no, no encuentro como decir positivamente, I drive a fastest car. Sí, what kind of car, what kind of car, what kind of do you drive, what kind of car, what kind of cars do you drive, a sport car, a classic car, a classic car, yeah, but, but that is positive and negative, any question? Sí, positivo, sí. Usted está haciendo la oración. No, no necesariamente que sea, porque eso es una oración afirmativa, automáticamente. I drive a classic car. Pero es una pregunta. No, I drive a classic car es una oración, una oración afirmativa. No, yo digo la W, la W, the question. Ah, no, ya solamente la W, the question solo se ocupó una vez, solo una vez. Y adiós, es la W, el resto es la cuestión. Entonces, o. What kind, ahí lo dejas. Ajá. Lo dejas en what kind of car do you drive? Y esa es la única W, la cuestión que se hizo. Y de ahí puede tenerla. Ya, en la historia. Why don't drive a car? Bueno, no sé. Un minutito más le voy a. Paya, ¿quién tiene ahorita que me la puedan? Ok, go ahead. Which one do you prefer? ¿Cómo? Which one do you prefer? Prefer, prefer, prefer. Ok, ahora, respetemos al which one. Recortemos que tenemos que tener un previo, ¿sí? Okay, which one do you prefer? Which what? ¿Qué animal, qué conejo, qué caballo, qué cartera, qué pez? Oh, yo, I prefer the white dress color. Ah, entonces, which dress? Ah. Okay, which dress do you prefer? Which dress do you prefer? Okay, I prefer, okay, I prefer the white color dress, the white color, I prefer the white color dress. Excellent. Okay, who else, ¿qué más quiere pasar? Dos más, por favor, o tres? Yo, Miss, yo, Teacher, sorry. Sería, when do you go to China? I am going to China on April 25. When are you going to go? When are you going? Excelente, todo está bien. When are you going to go to China? I'm going to go. Porque recuerde que es algo como anticipado, no solo anticipado, sino que también es un plan a futuro, no es una rutina. What do you know? Sería, I'm going to. Okay? Sería, when are you going to? There you go. Excellent, excellent. Bueno. Okay. Now, who's next? ¿Qué más? Trujillo. Este... No, Teacher, me quedé con la what kind of car. I would like to say something. You drive. Uh-huh. Continue. Uh-huh. I drive a sport car. Uh-huh. Ya está ahí. Okay, what kind of car do you drive? I drive a sport car. Okay, what kind of car do you drive? What kind of... Y luego va el sinónimo. Ustedes quieran buscar. What kind of car do you drive? What kind of car do you drive? I drive a sport car. Yes. There you go. Bueno. Mis niños, lo veo mañana entonces. Ya son las 10. Y bueno, quiero ver qué mensajes me escribieron. What kind of food do you like? Ah, excelente, carito. What kind of food do you like, mijo? Okay. Y fui a decir, I like Mexican food. Okay, porque what kind significa qué tipo de comida. I like Mexican food. Excellent. Y nos... ¿Ah? ¿Cómo? Okay. Nos retiramos... ¿Perdó? Good night. Ah, good night, everyone, guys. Take care. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Take care.